... Muy buenas tardes familias, arriba ese ánimo que empezamos... ...cómetelo hoy con un producto maravilloso como es el cerdo... ...bueno, tan maravilloso que no solo vamos a trabajar con el cerdo... ...sino también con los derivados que vienen del cerdo... ...como tenemos aquí, bueno, bueno, mira, mira, callos... ...lomo de orza, salchichón, tenemos lomo curado, morcilla... ...por favor, no se pueden hacer una idea... ...cómo huele hoy la cocina de cómetelo a gloria bendita... ...y vamos a preparar además una receta que ahí va eso, eh... ...pastel caliente de solomillo y verduras... ...va a ser un plato de esos que cuando pongamos en la mesa... ...nos van a sacar a hombro... ...y nos vamos hoy como destino a Villacarrillo... ...en la provincia de Jaén. La localidad jienense de Villacarrillo... ...goza de merecida fama gracias a su excelente gastronomía... ...y por eso, hoy nos hemos venido hasta aquí... ...para conocer a una familia que lleva tres generaciones... ...ofreciendo lo mejor del cerdo a todos sus clientes... ...toda su materia prima... ...el cerdo blanco, el cordero y la ternera... ...provienen o bien de granjas propias... ...o bien de granjas de avalado prestigio de la provincia de Jaén... ...y a través de sus dos carnicerías y de su obrador... ...surten de productos frescos y excelentes embutidos... ...a toda Andalucía. La carne de cerdo posee un alto contenido de proteínas de gran valor biológico... ...y en contra de la opinión más común... ...hay que destacar un moderado contenido en grasa... ...ya que la media es el 9% del contenido. A estos nutrientes debemos añadir las dosis de vitaminas... ...que nos aporta este tipo de carne... ...y su alto contenido en minerales como el hierro, zinc, fósforo, magnesio y potasio... ...necesarios a la hora de mantener los biorritmos corporales. Además, la cantidad de grasa oscilará dependiendo del tipo de corte que elijamos... ...así, el lomo o el filete de jamón... ...resultan perfectos para consumir a la plancha en todo tipo de dietas... ...y los cortes más ricos en grasa... ...son ideales para potajes o guisos... ...donde aportan un sabor y una textura excepcionales. Y tanto que sí que pinta, por favor, tenías arroz... ...si es que yo tengo un problema... ...y es que me gusta comer... ...disfruto cocinando, pero además disfruto comiendo... ...y por eso muchas veces os voy a dar un consejo... ...cuando tengáis que cocinar... ...a veces es mejor cocinar con el estómago lleno... ...porque si no, es que todo está bueno... ...vemos ingredientes y empezamos. Solomillo de cerdo... ...chorizo... ...cebolla, patata, ajo, berenjena... ...un poco de tomate frito... ...queso rallado... ...y perejil fresco. Familia, empezamos... ...pastel caliente de solomillo y verduras... ...mirad, es de esa receta... ...que muchas veces lo comentamos... ...que yo creo que es algo muy positivo... ...que podemos tener preparadas... ...solo esperando a que lleguen nuestros invitados... ...llamen a la puerta... ...y en ese momento... ...es cuando las metemos al horno... ...porque vamos a terminarlo al horno... ...pero, el que no tenga horno... ...también lo puede terminar en el microondas... ...eh, damos opciones para todo... ...y también hay una posibilidad... ...el que no tenga horno ni microondas... ...puede ir a la casa del vecino... ...y le dice... ...un momentito hombre... ...y, microondas, bueno... ...y, y lo ayudáis... ...ya está, no pasa nada... ...un momentito en el microondas vecinos... ...vamos a ser solidarios... ...vámonos... ...manos que empezamos... ...esta receta lleva... ...haceros una idea... ...vamos a hacer como una torre al final... ...es una torre... ...imaginaros una lasaña... ...imaginaros una lasaña con varias capas... ...pues parecido... ...no es una lasaña lo que vamos a hacer para nada... ...pero sí vamos a tener varios ingredientes... ...que tendremos después que ir uniendo... ...entonces lo primero... ...vamos a empezar a preparar esos ingredientes... ...capotazo incluido... ...olá, ahí que empezamos... ...eh, suertito... ...que los niños después me dicen que no lo doy... ...y entonces... ...el ingrediente que más tiempo nos va a llevar... ...va a ser... ...patata... ...porque vamos a hacer un puré de patata... ...pero un puré de patata además... ...casero, casero, casero... ...que eso está... ...vamos... ...quien ha probado un puré de patata casero... ...es que ha probado un puré de patata casero... ...fijaros que afirmación... ...eh, cómo ha llegado a eso... ...vamos a cubrir siempre las patatas... ...cuando hacemos un puré con agua fría... ...partimos de agua fría... ...le ponemos ahora un poquito de sal... ...y las ponemos al fuego... ...veis, la piel está limpia... ...porque hemos lavado... ...y lo vamos a tener al fuego... ...hasta el momento en el que... ...pinchemos la patata... ...tan sencillo como eso... ...pinchemos y notemos que está tierna... ...como es para puré... ...no esperéis a que esté tierna, tierna, tierna... ...tierna, tierna, que se deshaga... ...no, vamos a esperar... ...a que clavando un palito de brocheta... ...o el cuchillo... ...no presente resistencia... ...porque si no... ...después nos quedan... ...los purés muy acuados... ...con mucho agua, muy acuoso... ...porque la patata... ...una vez que se empieza a deshacer... ...va absorbiendo agua... ...entonces nos interesa... ...en el momento ese justo código... ...que ya está tierno... ...lo apartáis... ...ponemos sal... ...desde cero... ...agua con sal... ...y la patata... ...y le damos tiempo... ...y ya está... ...seguimos... ...segundo ingrediente... ...que vamos a necesitar... ...para nuestro pastel... ...solomillo de cerdo... ...vamos a coger... ...una sartén... ...la vamos a poner al fuego... ...ahora... ...le voy a dar ya temperatura... ...que se vaya calentando... ...porque lo que vamos a hacer... ...es marcar la carne... ...necesitamos marcar la carne primero... ...ya sabéis marcar... ...significa dorar por fuera... ...pero que quede crudo por dentro... ...quitamos... ...el exceso de grasa... ...sobre todo esta que tenemos por aquí fuera... ...la más visible... ...no hace falta quitar toda... ...pero sí, la más visible... ...quitamos por aquí... ...y aquí que tiene un buen tramito de grasa... ...también lo vamos a quitar... ...aquí... ...vámonos... ...por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí... ...veis... ...pegado siempre con el cuchillo... ...doblado hacia arriba... ...clavo con la puntita del cuchillo... ...saco por el otro lado... ...y ahora levanto... ...y voy con el cuchillo... ...inclinado ligeramente hacia arriba... ...para que... ...veis... ...me traiga... ...solo... ...grasa... ...solo esa especie de grasa... ...que al fin y al cabo... ...lo que va a hacer después que en la boca... ...este un poquito chicloso... ...no le pongo nada de sal ni de pimienta todavía... ...ya lo tenemos... ...esta grasa se queda... ...os decía, no le pongo nada de sal ni de pimienta capote... ...sí, me lo he colgado... ...he hecho así, no lo he tocado... ...y se me ha olvidado el capote... ...pues no le pongo nada porque... ...se lo vamos a poner después... ...una vez que esté hecho... ...y así... ...se nos va a quedar jugoso... ...porque si ponemos la sal... ...mirad, aceite, poca cantidad... ...extendemos así por la sartén... ...veis, así... ...y entonces... ...si ponemos mucha cantidad... ...de sal y de pimienta... ...en este momento... ...lo que ocurre es que... ...la carne tiende a... ...echar el líquido... ...tiende a perder esa jugosidad... ...probar, hacer... ...hacerlo en casa... ...echáis sal por ejemplo... ...haced una idea... ...un plato con agua... ...le echáis sal por encima... ...y que hace la sal... ...absorbe el agua... ...pues si echamos sal ahora mismo... ...en esta carne que está jugosa... ...va a absorber el jugo... ...y no nos interesa... ...le echaremos la sal... ...cuando le demos la vuelta... ...vamos a dorarlo bien por fuera... ...por todas las capas... ...y entonces mientras se dora así os parece... ...pues yo aprovecho... ...y os cuento una cosita... ...vamos a poner sobre la mesa... ...un tema muy importante... ...para nuestra salud... ...y la de nuestras familias... ...la intolerancia a la lactosa... ...algo que ya no es un problema... ...porque tenemos una solución... ...la gama de lácteos... ...COBAP sin lactosa... ...vamos a descubrirla en este vídeo... ...muchas personas tienen intolerancia a la lactosa... ...lo que significa... ...que no pueden digerir bien el azúcar natural de la leche... ...pero no, que no pueden tomar leche... ...por eso en COBAP... ...elaboramos lácteos sin lactosa... ...con un proceso único... ...que elimina la lactosa... ...quedando un 0% de ésta... ...y manteniendo el 100% de leche... ...poniendo a su alcance nuestros productos... ...sin lactosa... ...y sin renunciar al sabor y los nutrientes de la leche. Ya lo ves... ...no tienes por qué renunciar... ...a todo lo bueno de la leche... ...confía en los lácteos de COBAP sin lactosa... ...y sigue disfrutando como siempre... ...mientras cuidas de los tuyos... ...y ahora, seguimos cocinando. ¡Ahí carne buena dorándola! Mira, mira, todavía queda esta capita... ...¿veis por ahí? ...que se tiene que dorar... ...pues la inclinamos la carne por allí... ...así... ...la carne no la pinchamos... ...cuidado, ni hagáis esto... ...que muchas veces se ve... ...la gente haciendo así... ...no, no apriete la carne... ...si se aprieta la carne suelta jugo... ...y no queremos que suelte jugo... ...que una carne muy hecha... ...no significa que esté seca... ...una carne muy hecha... ...una carne que está muy cocinada... ...pero jugosa... ...es importante... ...vamos a dejar... ...que se dore un poquito... ...la apartamos por ejemplo... ...en este plato, venga... ...en este plato de aquí... ...ahí... ...igual es muy chico el plato, ¿no? Sí, este plato va a ser muy chico... ...pues un plato grande... ...ande o no ande... ...la apartamos en el plato grande... ...a ver... ...bien doradita... ...esto está perfecto... ...que es lo que buscamos... ...por dentro está totalmente cruda, ¿eh? ...ya lo veréis después... ...cuando la cortemos... ...y ahora aprovechamos y mirad... ...esto que nos queda aquí... ...le voy a poner un poquito más de aceite... ...vamos a utilizar la sartén... ...en lugar de utilizar o usar... ...una pastilla de caldo... ...ahora mismo... ...en esta sartén tenemos sabor a carne... ...¿qué es lo que hay ahí?... ...pues nosotros aprovechamos... ...y vamos a poner... ...cebolla... ...cogemos... ...le damos unos cortes... ...así a lo largo... ...veis que no la pico mucho... ...como unos dados... ...y como la sartén está muy caliente... ...pues añadimos ya la mitad... ...y ahora añadimos la otra mitad... ...ahí está... ...bravo, como aplaude la cebolla... ...vamos a poner cebollita... ...la otra mitad también... ...por un lado tenemos... ...fijaros, es lo que estamos haciendo... ...poco a poco... ...esto es como... ...como si fuera un embudo... ...es muy amplio... ...pero poco a poco nos vamos acercando... ...al final de la receta... ...al montaje final... ...y de momento... ...estamos elaborando... ...un puré... ...de patata... ...estamos elaborando un solomillo... ...que lo hemos marcado solo por fuera... ...estamos elaborando verduritas... ...con el sabor además del solomillo... ...verduritas que además... ...yo voy a proponer estas... ...pero que en casa podéis poner la que queráis... ...ahora vengo, un momentito eh... ...hasta luego... ...que se me ha caído... ...ah, que la cebolla... ...un cachito de cebolla que se ha caído... ...váyase que lo pise... ...y encima me caiga y se ríe entonces de mí... ...ah, se ha caído, se ha caído... ...no, no, no, no puede ser, no puede ser... ...porque aquí tengo compañeros... ...pero de esas cosas se ríen eh... ...son buena gente... ...pero hombre, yo me caigo... ...y veo que sí se ríen... ...bueno, pues os decía... ...podéis poner también... ...yo voy a poner berenjena... ...pero podéis poner... ...puerro... ...podéis poner zanahoria... ...podéis poner calabacín... ...lo que queráis... ...la berenjena bien lavada... ...quito los extremos... ...le voy a poner el ajo primero... ...que se vaya haciendo el ajito... ...antes que la berenjena... ...porque... ...me gusta a mí siempre... ...la reina y el rey de la cocina... ...echarlo junto... ...hay quien prefiere echar el ajo... ...antes que la cebolla... ...para que se dore bien... ...yo prefiero echar la cebolla antes... ...porque así... ...primero lo pongo a fuego fuerte... ...para que la cebolla no suelte agua... ...y el ajo se haga bien... ...se haga también sofrito... ...y no tengo que estar pendiente... ...de que el ajo se me quema... ...cuidado que se va... ...al final me va a soltar el sabor... ...el mismo sabor... ...se va a ir tostando también... ...y no tengo que estar tan pendiente... ...de que se me queme uno el ajo... ...entonces... ...berenjena... ...cortamos con piel... ...cortamos unos bastones... ...vamos unas rodajas... ...y ahora cada rodaja... ...la vamos a cortar en bastones... ...cuidado de no cortaros... ...hacemos así... ...y la última... ...si tenéis peligro... ...tumbamos... ...cuando llegue aquí... ...cuidado ponemos ya detrás... ...que siempre el cuchillo... ...tenga salida... ...y vámonos por el lado... ...que no es de la piel... ...por el lado de dentro... ...cortamos bastones... ...que es mucho más cómodo... ...aquí... ...y vamos a cortar dados también... ...de berenjena... ...con piel... ...en este caso... ...es con piel... ...muchas veces le quitamos la piel... ...pues hoy no... ...hoy... ...además la berenjena tiene... ...muchos alimentos en la piel... ...muchas vitaminas... ...que no siempre... ...vamos a quitarla... ...cocinar... ...con los ojos... ...cocinar con las manos... ...cocinar también... ...con el olfato... ...y el olfato ahora mismo... ...de verdad me estás diciendo... ...huele a cebollita... ...pues aprovechamos... ...y le damos un salteadito... ...veis... ...le vamos dando... ...mira, mira que color más bonito... ...ay que se ha caído ahí... ...cuidado... ...ahí... ...que no queme... ...y lo echamos... ...epa... ...y seguimos... ...berenjena por aquí... ...nos falta ya poquita berenjena... ...dos rodajas... ...y listo... ...como diría... ...listo Evaristo... ...vámonos... ...aquí, aquí... ...y aquí... ...ya lo tenemos picado... ...para el otro sentido... ...y no tiene mucho más misterio... ...de verduras yo... ...hoy no le voy a poner más verdura que esta... ...bien rehogada eso sí... ...que estén todos los sabores bien mezcladitos... ...que esté bien sabroso... ...le vamos a poner sal... ...le vamos a poner pimienta... ...para que... ...tenga su toque bueno... ...y vámonos a ver si llego bien... ...veis aprovecho ya que la cebolla... ...empieza a tener aspecto de cocinada... ...que no tiene el aspecto cruda cruda... ...y añado la berenjena... ...vamos a tenerlo... ...con sal y pimienta... ...cocinándola hasta que esté bien rehogada... ...nos interesa que esté bien rehogada... ...aunque después... ...le vamos a dar un golpe en el horno de calor... ...pero... ...la verdura bien rehogadita... ...le va a dar un toque maravilloso... ...a nuestra receta... ...la sal nos va a ayudar... ...a que la berenjena suelte agua... ...y también... ...que amargue un poquito menos... ...le ponemos aquí... ...pimientita... ...ay... ...el agua de las patatas... ...aquí llevamos todo para adelante... ...el agua de las patatas... ...la abajo que está muy fuerte ya... ...y vámonos... ...a saltear, a rehogar... ...y a decirle a la verdura... ...aquí te espero... ...hacemos un repaso... ...y volvemos... ...disponer las patatas en una cacerola... ...con agua fría y sal... ...poner al fuego y dejar hervir... ...hasta que estén tiernas... ...limpiar el solomillo de cerdo... ...del exceso de grasa... ...y marcarlo al fuego... ...apartar... ...y en ese mismo aceite... ...comenzar a rehogar la cebolla picada... ...los ajos laminados... ...y la berenjena troceada... ...salpimentar... ...y dejar sofreír... ...el cordero aparte del cerdo... ...está también muy bueno... ...lo tiene muy rico... ...unas paletillas al horno están... ...que es una comida rápida... ...y está muy rico... ...y no sé... ...pues me gusta mucho su carne... ...todo lo que tiene... ...además... ...soy... ...que vengo y hago mis matanzas... ...de su carne... ...y ya está... ...pues en mi casa el plato que más les gusta... ...es los filetes de cerdo... ...con la pimienta verde... ...les encanta... ...mi hija cuando viene de Jaén... ...siempre me lo dice... ...está esperando... ...mamá que me haga esto... ...pues es una calidad muy buena la que tiene... ...y de embutido... ...y de todo... ...todo yo lo compro siempre ahí... ...siempre está todo... ...muy fresco, muy bueno todo... ...enrique... ...a veces vienes aquí a Villacarrillo... ...que te vamos a invitar aquí a comer... ...y pasar aquí... ...un rato con nosotros... ...que hay comida muy buena aquí también... ...muchas gracias buen hombre... ...le voy a decir una cosa... ...enrique se escucha la palabra... ...ven e invitar... ...va... ...porque son dos palabras muy bonitas... ...la palabra invitar es que es muy bonita... ...bueno... ...Villacarrillo eh... ...que estamos hoy en Villacarrillo... ...mirad... ...las verduras... ...las hemos rehogado... ...las voy a apartar... ...me las voy a llevar allí... ...ay no tengo la tabla... ...si ya me la he puesto aquí por Dios... ...mirad... ...las vamos a poner... ...las verduritas aquí ya... ...fuera del fuego... ...mirad que pinta eh... ...mirad que pinta tienen... ...están rehogaditas... ...no muy 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 rehogadas... ...porque lo que os decía antes... ...las vamos a terminar al fuego... ...y ya fuera del fuego cogemos... ...buenos embutidos... ...y derivados del cerdo de Villacarrillo... ...por ejemplo... ...esta cantidad de chorizo... ...yo creo que va a ir bien... ...con eso suficiente... ...volvemos a bodegón... ...ay que te quedas... ...y mirad... ...yo siempre suelo decirlo... ...hacéis la prueba... ...cortáis... ...muy finito... ...probáis a quitar la piel... ...si sale bien la piel... ...se la quitáis... ...si no sale bien la piel... ...se la dejáis... ...y no pasa nada... ...en este caso como veis... ...sale bien la piel... ...pues le quitamos... ...le quitamos la tripa... ...que la tripa al chorizo... ...sobre todo por ejemplo... ...los salchichones... ...bueno salchichón y chorizo... ...las dos cosas... ...casi siempre es con intestino delgado... ...pero si es cular por ejemplo... ...que es muy grande... ...se hace con el grueso... ...entonces... ...cogemos... ...cortamos por la mitad... ...moviendo bien el cuchillo... ...para no... ...para no aplastarlo... ...que muchas veces... ...hacemos ahí... ...pum y lo aplastamos... ...no... ...moviendo el cuchillo... ...ahí... ...y moviendo el cuchillo... ...ahí está... ...y ya huele... ...eh... ...vaya el choricito este... ...esto tiene que estar metido en pan... ...no te digo nada... ...cortamos taquitos... ...y fuera del fuego lo añadimos... ...porque como después va a ir al horno... ...tampoco nos interesa... ...que esté muy cocinado... ...le damos aquí... ...el salteadito... ...para que se mezcle bien... ...ahí está... ...y lo reservamos... ...ya tenemos las verduras... ...tenemos el puré de patata marchando... ...y vamos con el solomillo... ...el solomillo vais a ver... ...que está completamente crudo por dentro... ...a lo mejor la primera rodajita no... ...pero sí, mira, ya está... ...vamos a cortar... ...medalloncitos de solomillo... ...tan sencillo como esto... ...lo vamos a cortar en rodajitas... ...y ahora lo que hacemos... ...me dais un minuto... ...y regresamos... ...pues una vez que las patatas... ...están cocidas... ...yo he dejado que se enfríen un poquito solo... ...un poco para que no nos quememos mucho... ...pelamos patatas... ...quitamos toda piel... ...y le atacamos al pasapuré... ...al famoso pasapuré... ...no se han hecho gazpacho con el pasapuré... ...cuando no había batidora... ...oh... ...en mi casa de hecho mi padre lo sigue haciendo con un pasapuré... ...le encanta... ...lo que pasa que... ...de verdad... ...él lo tritura... ...y después lo pasa por el pasapuré... ...usad esas dos herramientas... ...vámonos... ...por aquí... ...bueno... ...pues vamos a... ...hacer un puré de patata... ...muy sencillo... ...muy fácil... ...y ya veréis... ...necesitamos... ...lo primero... ...la patata evidentemente... ...vamos a terminar de pasarla... ...bien por aquí... ...la patata además con el pasapuré nos queda... ...si a veces la haces con la batidora... ...te queda chiclosa... ...pues nosotros con el pasapuré conseguimos que no quede... ...de esa forma... ...que nos quede bien... ...voy a aprovechar bien cuchara... ...toda la patatita que queda aquí en los lados... ...para adentro también... ...aprovechamos... ...a ver... ...ahí, ahí, ahí... ...y ahora... ...una vez que hemos pasado toda... ...levantamos... ...porque aquí veis... ...todo esto... ...hay que aprovecharlo... ...que... ...puré de patata también... ...ahí quedó... ...fuera... ...le ponemos sal... ...tengo la mano un poquito húmeda... ...nunca uséis sal... ...o metáis la mano en la ensal... ...si tiene humedad... ...porque al final la sal se apelmaza... ...sal... ...ponemos pimienta... ...recién molida... ...el que quiera... ...la pimienta totalmente opcional... ...le voy a poner... ...perejil picado... ...que tengo aquí hermandad del gurruñito... ...le va a dar un toque fresco... ...le va a dar color... ...y le va a dar también... ...aroma... ...que es importante... ...picamos... ...moviendo bien el cuchillo... ...ahí, ahí, 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 ahí... ...cambiamos de sentido... ...y picamos hacia el otro lado... ...bien, bien, bien, bien... ...y el último repasito que le damos... ...aquí está... ...perejil recién picado, aromático... ...para adentro, vámonos... ...vámonos, mezclamos... ...y mirad... ...ahora mismo a este puré... ...le falta el toque maestro... ...veis el perejil... ...como está la patata calentita... ...pues empieza... ...a soltar color... ...a transmitir... ...a mezclarse... ...pero le falta un toque... ...le falta brillo... ...y le falta la esencia... ...de la grasa... ...de la dieta mediterránea... ...no hablamos más que de aceite de oliva... ...pero no de cualquiera, no... ...aceite de oliva virgen extra... ...entonces le voy a poner... ...le voy a poner oji blanca... ...oji... ...bueno no... ...mirad, cambio... ...en vez de oji blanca le voy a poner arbequina... ...arbequina tiene... ...es muy bueno para el uso en crudo... ...tiene un sabor así como de tomate... ...para el salmorejo encima va divino... ...y para el puré patata nos va a venir muy bien... ...no para cocinar... ...lo vamos a utilizar para dar sabor en crudo... ...y además... ...virgen extra siempre... ...estamos hablando... ...según la OCU... ...mejor aceite de oliva virgen extra del mundo... ...os lo estepa eh... ...casi nada... ...pues le ponemos aquí... ...un chorrito generoso... ...y le va a dar brillo... ...y ese toque diferente... ...olé... ...vámonos... ...lo bien que huele... ...ahora sí mezclamos bien... ...mirad cómo cambia ¿veis? ...tiene el brillito ese... ...y le da el aceite... ...puré totalmente... ...casero de patata... ...no le ponemos nada de ajo ni nada... ...porque ya lo llevan las verduras... ...y vámonos que empezamos a emplatar... ...cuchillo fuera... ...limpiamos aquí... ...me preparo el chiringuito... ...vámonos... ...vamos a ver... ...la tabla que tiene Perejila... ...quite un momento... ...le limpio un momento esa tabla... ...tengo el horno precalentado... ...a 185 grados... ...veréis la que vamos a liar... ...os voy a proponer... ...dos formas... ...de llevarlo al horno... ...una... ...que sería forma colectiva... ...es decir... ...una fuente... ...y la otra una forma individual... ...fuente... ...y el que quiera en casa... ...que tenga moldes... ...lo puede hacer en lugar de... ...por ejemplo una fuentecita... ...pues cuatro moldes... ...uno por persona... ...el que queráis... ...y mirad, empezamos... ...ponemos... ...un poco de tomate en la base... ...pero en la base solo... ...de la fuente... ...así... ...en la base del individual... ...lo pondremos después en el plato... ...extendemos... ...aquí... ...como si fuera... ...hasta ahora como si estuviéramos haciendo... ...una lasaña... ...y vámonos... ...otra cuchara mejor para el puré... ...para no llenar... ...el puré de tomate... ...y vamos a poner puré... ...pure... ...y puré... ...extendemos un poquito... ...estendemos así bien... ...veis que no hace falta extender... ...perfecto, estoy extendiendo... ...y voy... ...con los dos, eh... ...y puré en el individual... ...que ponemos también en la base... ...aquí... ...extendiendo bien... ...para que quede bien repartido... ...ahora... ...encima... ...de la patata... ...del puré vamos a poner... ...trabajando siempre cómodo nosotros... ...la carne... ...ponemos carne... ...esto es un solomillo, eh... ...lo que hemos hecho... ...fijaros que un solomillito cortado... ...finito... ...da mucho de sí... ...vamos poniendo solomillo... ...y ya esto va cogiendo buen color, eh... ...esto va cogiendo buen color... ...y además... ...ya habéis visto... ...ingredientes... ...fáciles, sencillos... ...no hay ingredientes difíciles... ...voy a poner en el individual... ...también aprovecho... ...ya sé que me quede sin solomillo... ...entonces cubro ya el individual... ...y ya me quedo tranquilo... ...y terminamos este... ...ponemos ahí... ...ponemos aquí... ...ponemos aquí... ...y el último... ...pues venga, lo ponemos aquí... ...aplasto un poco con la mano... ...y vamos con las verduras... ...verduritas que tenemos aquí... ...repartimos... ...verduras por encima... ...cogemos... ...verduritas... ...hoy lo que estamos haciendo aquí... ...hoy lo que estamos haciendo aquí... ...verduras con chorizo, eh... ...berenjena, ajo, cebolla... ...vamos a extender... ...y unas poquitas me las guardo también... ...lo mismo, para el individual... ...que es otra opción, eh... ...normalmente... ...en casa solo haces uno... ...o haces este... ...o haces cuatro individuales... ...o cinco, los que queráis... ...nosotros... ...hacemos los dos... ...para que después en casa... ...vosotros decidáis... ...veis el resultado... ...cuando vayamos a emplatar... ...el que más os guste... ...es el que hacéis... ...y este igual... ...aprovechamos bien toda la verdura... ...y la añadimos... ...y ahora llega el momento... ...en el que repartimos... ...con la misma cuchara... ...así... ...vamos a aprovechar bien... ...ya que lo hemos hecho... ...lo aprovechamos bien... ...eh, que te cae dentro... ...vámonos... ...y mirad, esto dentro... ...con la misma cuchara... ...aplastamos, eh... ...vamos aplastando para compactar... ...para que no nos quede mucho aire... ...aquí... ...ahí... ...y este igual... ...aplastamos un poco... ...y ahora... ...puré por encima... ...ahí, golpeando... ...pero en la mano, eh... ...para aprovechar... ...vámonos... ...más puré... ...esto limpia la cocina siempre... ...ahí... ...vamos a poner más puré por encima... ...pongo primero el individual... ...y ya el resto... ...al individual... ...una capita de puré... ...como esta... ...va a ser suficiente... ...extendemos bien... ...repartimos... ...aquí... ...veis... ...una capita suave... ...si no al final... ...es mucho puré, eh... ...un poquito de puré... ...ahí... ...y vámonos... ...con este que lo terminamos... ...y vamos a extender igual... ...fácil, eh... ...ya veis... ...es simplemente jugar un poco... ...con la imaginación... ...con la creatividad... ...y una vez que lo tenéis... ...si queréis... ...podemos usar dos cucharas... ...cuando es tanta cantidad... ...y vais extendiendo... ...vamos poniendo purecito por ahí... ...purecito por aquí... ...y esto... ...los que hayáis enfoscado alguna vez... ...os saldrá mejor... ...porque esto no es más que enfoscar... ...es lo mismo... ...vais extendiendo con las dos cucharas... ...veis capita finita de puré... ...que nos quede ahí... ...por los lados... ...y este igual... ...tengo ahí un compañero que se está riendo... ...ese que ha enfoscado... ...ese que ha enfoscado... ...ese seguro que ha enfoscado... ...vámonos... ...ponemos... ...y ahora cuando hemos extendido esta capa de puré... ...voy a aplastar bien... ...la individual sobre todo... ...tenéis que aplastarla muy bien... ...para que se quede compacto... ...y después cuando retiremos el molde... ...aguante... ...os decía... ...y una vez... ...que tenemos esto... ...toque final... ...queso rallado... ...no me digáis... ...pedazo de receta... ...pedazo de receta... ...sencilla, fácil... ...bien de quesito... ...vamos a ser generosos... ...el quesito con el chorizo... ...con el solomillo... ...va de escándalo... ...más quesito... ...quién dijo miedo... ...no le pongo orégano... ...no le pongo nada más... ...porque ya... ...son muchos los sabores que tenemos... ...y en este momento... ...esta receta tal cual la tenemos... ...sería... ...vamos la podemos meter en la nevera... ...si queremos eh... ...de un día para otro... ...y llegamos y decimos... ...oye pues para mañana... ...ya tengo la comida hecha de mañana... ...bien cubierto con plástico... ...y es suficiente... ...y en este caso... ...también le ponemos el queso... ...un pelín... ...y familias... ...horno... ...que nos está esperando Amador... ...185 grados... ...y vámonos... ...que esto promete... ...y además... ...después vamos a quitarle el molde... ...y vais a ver cómo queda también... ...el individual... ...por si os apetece hacerlo... ...pues de otra forma... ...vamos a ver ahí... ...a ver que esto pesa... ...lo ponemos con cuidado... ...ay... ...bien cogido... ...bien todo controlado... ...hasta luego... ...este cachito de queso ahí... ...para que no manche la bandeja... ...que para eso hemos puesto el papel... ...le decimos... ...hasta luego Serafín... ...te vemos en un momentito... ...hacemos el último repaso... ...y vais a ver cómo queda... ...nuestro pastel caliente... ...de solomillo y verduras... ...retirar las verduras del fuego... ...y agregarles el chorizo picado... ...cortar el solomillo en rodajas finas... ...pelar las patatas cocidas... ...pasarlas por el pasapuré... ...y agregarles... ...sal, pimienta... ...perejil picado... ...y aceite de oliva virgen extra... ...cubrir la base de una fuente de horno... ...con tomate frito... ...extender puré de patatas... ...las rodajas de carne... ...las verduras rehogadas... ...y cubrir con más puré de patatas... ...espolvorear queso rallado por encima... ...y hornear... ...a 185 grados... ...hasta que se dore el queso. ...yo vengo a comprar a Hermanos Canales... ...por su variedad en carne... ...sobre todo de cerdo... ...y a la hora de comprar... ...pues nos hacen unos filetes bastante finos... ...que a la hora de ponérselos a los niños... ...cérselos a la plancha... ...pues salen muy ricos. Los embutidos son muy buenos... ...sobre todo los chorizos riquísimos... ...morcillas blancas... ...morcillas negras, de todo. ...pero que los filetes... ...de loma a la plancha... ...están buenísimos, con ajo, perejil. Yo como madre trabajadora y familia numerosa... ...vengo a comprar a esta carnicería... ...porque me vienen muy bien... ...todos los preparados que tiene de cerdo... ...y así puedo hacer la comida más rápido... ...para los niños... ...y eso les gusta a ellos mucho. Enrique, te invito a que ven a nuestro pueblo de Villacarrillo... ...para que conozcas nuestros productos... ...que son maravillosos... ...y están buenísimos. ¡Viva la buena gente de Jaén! ¡Viva la buena gente de Andalucía! ¡Viva la buena gente de toda España! ¡Viva la buena gente de todo el mundo! ...porque nos veis desde muchos sitios... ...desde el extranjero... ...bueno, desde... ...pero de verdad, más de 30 países nos ven... ...mirad qué pinta tiene esto... ...vamos a atacarle al individual... ...si os parece... ...y después vengo yo por la fuente... ...con cuidado, nos traemos la espátula... ...levantamos... ...y me traigo el trapito por si acaso... ...mirad qué pinta tiene esto... ...oh... ...pues recordáis que en la fuente... ...habíamos puesto en la base tomate... ...pues en este... ...también vamos a poner tomate... ...vamos a coger... ...y ponemos tomate en la base... ...tiene todo dentro... ...tenemos las verduras... ...tenemos la carne, tenemos el queso... ...tenemos el puré de patatas... ...y ahora con cuidado... ...levantamos por un lado, para no quemaros... ...hacéis un poco palanca por aquí... ...levantáis... ...y vámonos... ...y esa es la ventaja de poner... ...ahí no pasa nada... ...el puré en la base... ...quitamos con cuidado... ...tranquilidad, eh... ...tranquilidad porque eso lo arreglamos ahora mismo... ...y además también os digo una cosa... ...así queda bonito... ...le damos... ...al queso para que se despegue... ...porque el queso normalmente... ...se queda adherido al molde... ...es totalmente normal... ...y ahora remataremos... ...como a mí me gusta hacer... ...con dibujos picasianos... ...le haré un dibujo ahí... ...vamos a ver... ...vamos a levantar con cuidado... ...no os queméis en casa... ...esto lo podéis hacer con trapo como yo... ...para no quemaros... ...ay, ay, ay, ay... ...levantamos, aplastamos el queso con la mano... ...para que se quede... ...y mirad lo que tenemos ahí... ...mirad qué pinta tiene eso... ...este papel fuera... ...la espátula fuera... ...limpiamos, que es todo limpio... ...y ahora os decía... ...no os preocupéis por el puré... ...ese caldito que hay ahí... ...eso es jugo de carne... ...el juguito de la carne que está jugosa... ...ponemos... ...tomate alrededor... ...y el tomate veis... ...nos hace un poquito como de muro de contención... ...ole ahí... ...plato individual terminado... ...nos lo llevamos... ...a nuestra zona de emplatado... ...que lo vamos a poner aquí... ...mira, mira, mira, mira qué cosa... ...le ponemos un toque de verde... ...que le va a ir muy bien... ...se lo ponemos por ejemplo aquí... ...ponemos el verdecito... ...y Amador... ...adiós... ...adiós... ...no, que vengo por la fuente... ...que todavía la tengo en el horno... ...vámonos, apagamos el horno... ...pip, pum... ...y sacamos fuente... ...dos opciones de preparar el mismo plato... ...o bien individual... ...si queréis triunfar así... ...bueno, vamos a poner un platito... ...que hoy tenemos unos invitados... ...que nos interesa quedar bien con ellos... ...o comemos también en familia... ...y disfrutamos y compartimos... ...que una mesa es un lugar muy bonito... ...para hablar... ...para disfrutar... ...y para compartir... ...que hay lo bueno... ...perejil por aquí... ...un poquito también... ...que le ponemos... ...un poquito solo... ...y familia... ...plato terminado... ...pastel caliente... ...porque es un pastel caliente... ...de... ...solomillo de cerdo y verduras... ...y además... ...con un derivado del cerdo... ...como es el chorizo... ...pero que también le podéis poner salchichón... ...o chorizo... ...o chorizo no... ...chorizo no, chorizo no... ...salchichón, caña de lomo... ...lo que queráis... ...de verdad... ...lo importante... ...que disfrutemos cocinando... ...nos vemos el próximo día... ...que seáis muy felices... ...cuanto más mejor... ...cuanto más mejor... ...cantarillas...